Mi madre mía, quiero que vengo reina en la alegría A mi mamita le gusta que te digan que, que linda que estás A mi mamita le gusta que te digan que, que linda que estás Ya tú sabes, ella es así Sale sola pa' la calle, con su ropa bien bonita Todos pelean por ella, y a bailar todos la invitan Cuando suena la pachanga, su cinturita penea Le hipnotiza su mirada, y se suelta la melena A mi mamita le gusta que te digan que, que linda que estás A mi mamita le gusta que te digan que, que linda que estás Cuando va caminando por la calle, es una barbaridad Oye, no hay que ser resista, caballero Con mi mamita Con mi mamita Que linda que estás Ella mueve sus cadenas de aquí pa' allá Oye, con su lindo caminar, verás Que linda que estás Y hasta los niños se vuelven locos Y una chambelona Y una chambelona, los rinco me montan ¡Wow! ¡Qué linda que estás! ¡Yeah! Pero qué linda, pero qué bella Parece que del cielo ha caído una estrella fugaz ¡Wow! 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 ¡Habla! Bueno, ¿qué? ¿Cómo anda esto por aquí? ¡Sabroso! Me dio tibieza, tibieza, tibieza Se me sale la babita, ya no puedo más Cuando te veo caminando Se me sale la babita, ya no puedo más Ay, mamita, me tienes temblando Se me sale la babita, ya no puedo más Y el brazo se me está hasta levantando Se me sale la babita, ya no puedo más Con su pelo suelto Ya no puedo más Con su lindo cabina roja Ya no puedo más Con ese cuerpo tan lindo Mamita, me vas a matar Ya no puedo más Y mira, tú me tienes como Ya no puedo más Ya no puedo más Ay, no puedo sin tus caricias Ya no puedo más Ya no puedo más Ay, dame la mamá La dirección de tu casita ¿Entendiste? ¡Uh! ¡Bravo! ¡Ay, no! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!